¿Cómo no perderme en tu mirada? ¿Por qué tan pensativa? Tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Anoche, Bianca, me volví loca. No sé, algo, algo se apoderó de mí y era como una rabia. ¿Qué hiciste, Penélope? Ay, intenté quemar la casa, Bianca. ¿Cómo? Ay, yo sé, no. Ay, yo no quería, pero... ¿Quemar la casa, Penélope? Ay, yo sé. No, 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 tranquila. Tranquila, todo está bien. ¿Pasó algo? ¿Tú estás bien? Pero pudo haber pasado, Bianca. Ay, yo de estúpida no pensé en mi bebé. No, 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 pero tranquila que no pasó nada. Mi mamá no puede volver a esta casa, Bianca. Conociéndola va a intentar hacer lo mismo y yo no quiero que mi mamá siga sufriendo, por favor, Bianca. No pienses en eso, no pienses en eso. Tú tienes un bebé por quien preocuparte. Por ella no te preocupes, yo me encargo. Yo me encargo. Dios mío. Santi, Santi, ven, Santi, 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 Santi. Quítense, quítense. ¿Cómo va el equipo de fútbol? Muy bien. Ganamos 4-0. Muy bien, Santi, bien. Y seguro tú metiste todos los goles, ¿verdad? No, pero metí uno. Mejor todavía es mi Santi. Órale, entonces, por felicitaciones, te mereces una galleta. Y para el final, nos vemos en Nueva York. Bien, campeón, muy bien, mi niño, bien. Con bien, ¿quién con papá? Bueno, Santi, con todo lo del hospital, quién sabe si sí vayan a poder ir, ¿eh? ¿Qué no la señora Flavia ya se había recuperado? Bueno, sí, mi amor, pero aún no sale del hospital. Pero mi hermanita y usted sí va a ir, ¿no? Ah, por supuesto que sí. No te vamos a dejar sola en un momento tan importante. Yo voy a convencer a papá y a Bianca de que vayamos todos juntos como vacaciones en familia. Uy, no soporto. Este olor a gasolina me tiene mareada. Vamos a apurarnos, ¿sí? Bueno, una razón más para que mi mamá no vuelva a esta casa. Ni mucho menos si mi adorado suegro quiere sacarla como un perro de aquí. Yo no entiendo en qué momento pasó todo esto, de verdad. No lo sé, Bianca. Yo lo único que sé es que no habría podido enfrentar todo esto sin el apoyo de Nicolás. ¿Ya te conté? Se ofreció a pagar un mes a todos los empleados. ¿Qué? ¿No me veías así? Yo no me casé con un multimillonario, Bianca. Muy bonito de parte de Nicolás ofrecerse a pagar una deuda que ni siquiera es de él. En cambio hay otros. A mí no me estás tirando en directas, Penélope. Porque yo no me casé con Ariel para que asuma las deudas de la señora Flavia. Y no la piensas ayudar. Bianca, mi mamá va a salir del hospital y no tiene un lugar donde vivir. Ya se nos ocurrirá algo. No te entiendo. Primero lloras en el hospital y ahora vuelves a ser la misma Bianca fría de antes. Ay, Penélope, por favor, por supuesto que nuestra madre tiene donde quedarse en mi casa. Tenemos más de una hora esperando aquí como un par de tontos. Lo está haciendo a propósito. Nos quiere desesperar. Quince minutos está bien, pero esto ya es un abuso. Don Ariel, no le demos el gusto. Mejor vámonos de aquí. Nicolás, yo vine a hablar con tu padre. Y no me voy de aquí sin hacerlo. Nada bueno va a salir de esto, don Ariel. No conoce a mi papá. Y él no me conoce a mí. Señor Ariel, espere. Te llamo al rato. Se me presentó un inconveniente de última hora, ¿sí? Qué pena es haberlo hecho esperar, señor Ariel. Como no tenemos cita, me tomó por sorpresa. No hacía falta que viniera con escolta. Le pedí a Nicolás que me acompañara. Claro, claro. Por favor, siéntese. Tome asiento, ¿sí? Ah, Ariel Piamonte. Qué placer. ¿Qué puedo hacer por usted? Supe que se apoderó de la casa de la señora Flavia. No, yo no me apoderé de nada. Hice un negocio, eso es todo. Negocio. Negocio, pero con intenciones turbias. Espere, porque yo no lo entiendo. ¿A eso vino? ¿A cuestionar mi manera de hacer negocios? Sí, tiene razón. Dejémonos de rodeos. Y dígame, ¿cuál es el precio? No, yo no me apoderé de nada.